Yo me quedo en casa. 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 En una más grande que esta. Yo me quedo en casa. Por un bien común, porque nos podamos ver pronto, yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo también me quedo en casa. Hola, como vosotros, yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Nosotros nos quedamos en casa. Yo como en casa, en un lado. Quédate en casa. Yo he descubierto un bar que hablen de estragis. 24 horas. Se ve que se entra por la azotea. Tengo la contraseña. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te recojo y vamos? A ver, Jesús, que no podemos salir de casa. ¿Y si os pillan? Si os pillan, se os cae el pelo. Como el que pillan un vestido de un no saber. Pero esta, ¿qué hace aquí? Si es que has abierto el chat de la empresa, Jesús. ¿Y eso qué quieres hacer? Está muy mal. Está fatal. Hay que quedarse en casa y no salir. Tampoco es tan malo. Yo lo llevo bien, aunque estoy empezando a hablar con la televisión. Yo preparada para todo. Tengo todo tipo de silucios. Tengo toda la casa como los chorros de loro. Yo he montado un dispositivo telemático en casa. Con Palomo. Última generación T. Tenemos toda la ciudad controlada. A todo aquel que vemos por la calle, ¡zacatá! ¡Denuncio al canto! ¿Qué son? Muchas horas metidas en casa. A ver, que igual por dar una vueltecilla tampoco pasa nada. Vamos a ver, carijo. Tengo que ir a tu casa a explicártelo o te hago un croquis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!